Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el presupuesto general de la Nación para el año 2022 con dos artículos que representan para algunos sectores lo bueno y lo malo de la iniciativa. Pues André, analistas y políticos ven como positivo que los colombianos puedan cambiar de régimen pensional sin todas las restricciones que tienen en el pasado, pero ven como negativo que se suspenda la ley de garantías que funciona como un muro de contención para evitar actos de corrupción con los dineros públicos en pleno tiempo de campaña. Pero el gobierno y otros sectores políticos defienden el artículo. José Miguel Polanco tiene los detalles de esta noticia. José Miguel. Andreina, hace pocos minutos el Congreso aprobó en su primer debate un ruro para la vigencia del año 2022 de 350.4 billones de pesos, es decir, tuvo un crecimiento de 3.8% frente al del 2021. Aparte de este importante ruro, se aprobaron dos artículos que han llamado la atención. Hablemos del primero, del artículo 125 que suspende la ley de garantías. Es decir, que en caso de aprobarse por las plenarias del Congreso, funcionarios o servidores públicos podrían celebrar contratos interadministrativos. El gobierno defiende la iniciativa mientras expertos hablan del inconveniente de la medida. Los partidos de gobierno arrasaron en la votación del presupuesto general de la nación. Entre los artículos más polémicos está el que suspende la ley de garantías. La representante Catherine Miranda pidió eliminarlo asegurando que es un mico escondido que pondría en riesgo las elecciones del 2022. Esto es una trampa al país, esto no es transparente, esto no es correcto, esto no es lo adecuado. Juguemos en franca alit, compitamos en franca alit las próximas elecciones, pero no con estas jugaditas y estas trampas. A pesar de la petición de la oposición, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, salió en defensa de la suspensión de la ley de garantías y como gobierno respaldó el artículo. Y que es un artículo esencial también en el propósito de reactivar la economía. Apreciados congresistas, este artículo tiene un propósito superior y el propósito superior se llama empleo, empleo y más empleo. Para el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández y la directora de la MOE, Alejandra Barrios, la aprobación de este artículo abre la puerta para que la contratación del país sea utilizada por servidores públicos para hacer campaña. Sería un terrible error. Llevaría a un incremento drástico de los riesgos de corrupción en un contexto electoral. Pero estaríamos haciéndole un favor a quienes están detrás de los recursos públicos e intereses políticos. Lo primero que hay que señalar en lo que va del proceso es que la ley de garantías es una ley estatutaria, lo que significa que no puede ser modificada mediante la ley de presupuesto, que es una ley ordinaria. Esto es claramente inconstitucional. En segundo lugar, es completamente perjudicial eliminar el artículo que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos. Esta eliminación abriría la puerta a posibles riesgos de corrupción administrativa destinada a la destinación irregular de recursos con fines proselitistas. Por ahora, las fechas de inicio de la ley de garantías para el 2022 son el 13 de noviembre de 2021, donde inician las restricciones por elecciones al Congreso, y el 29 de enero de 2022, donde inician las restricciones por las elecciones presidenciales. Ahora hablemos del segundo artículo importante, el 104. Este permite que más de 19 mil personas puedan cambiarse de régimen pensional bajo algunas medidas especiales. ¿Cuáles? En el siguiente informe les contamos. Las comisiones económicas del Congreso le dieron luz verde en su primer debate al traslado del régimen pensional. Con la aprobación de este artículo en el presupuesto general, los colombianos que se quieran devolver de los fondos privados de pensiones a Colpensiones lo pueden hacer, pero eso sí cumpliendo con dos requisitos. Tener 10 años menos de su edad de pensión, es decir, los hombres 52 años y las mujeres 47 años, y que tengan cotizadas como mínimo 750 semanas en el régimen de prima media, es decir, los que ya estuvieron en colpensiones. No es toda la solución, no es todo lo que proponemos, pero seguimos avanzando. Ya el gobierno nacional da un reconocimiento a esta cascada de demandas donde el 92% se viene fallando a favor de tantas víctimas hoy de los fondos privados. El gobierno que respaldó esta iniciativa calcula que este cambio exprés de cerca de 19 mil personas en el 2022 le costará al país 3.8 billones de pesos. Para los fondos privados, ese dinero lo vamos a terminar pagando todos los colombianos con más impuestos. Vamos a darle unos subsidios en la práctica a personas de muy altos ingresos, personas que tienen pensiones de más de 20 millones de pesos van a recibir subsidios por mil millones de pesos o algo así, y eso lo vamos a pagar entre todos los colombianos. Para académicos consultados, es una medida que no solo beneficia a los colombianos que no tuvieron la información adecuada para hacer ese cambio, sino que destraba el sistema judicial por la cantidad de tutelas interpuestas por estos casos. Finalmente, hablemos de los gastos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2022. El gasto en inversión será de 62.2 billones de pesos. Los gastos de funcionamiento serían de 210 billones de pesos y el pago de la deuda queda en 78 billones de pesos. Importante recordar que aún faltan los debates en las plenarias de Cámara y Senado.